y vas dejando tus huellas y vienes borrando, vienes borrando, vienes borrando ropa adecuada que sea manga larga y pantalón de mezclilla principalmente que sea negro a veces uno se queda aquí tendido acostado por horas, por horas esperando a que llegue el levantón mi primo pasó sin camisa manga larga y ya de cuenta que todo el brazo que pasaban así no vengan solos y principalmente las mujeres, las mujeres no deben de venir solas porque se demoran hasta 14 días caminando en el desierto todavía no sé la fecha en que me vaya a ir, pero estamos en eso, lo estamos planeando esto hagan de cuenta que me estoy preparando para cruzar la frontera necesito andar caminando aquí hay bastantes espinas por allá anda el helicóptero a ver si lo logramos marcar ahorita botas que sean con suela amortiguadora para que el camino no lo sientan si cruzan amigos y se toman esto en serio y ven algo así como esto y les hace falta agua totalmente seca la tierra su electrolito, su suero amigos porque esto se ayuda también, ayuda aquí está un hueco amigos que se podría ocupar como para eso solo así nos la salvamos porque yo la verdad ya me estaba muriendo de sed machín como que se ocupan aquí para cruzar con estos cactus no hay falla estos contienen mucha agua amigos casi nos mira la migra vengo calorado no se crean amigos este vídeo se va a tratar de que vamos a ver algunos tips de cómo hacerle para que no nos agarre la huella y también varios tips de que tienen que llevar, qué ropa usar, en qué temporada cruzar y cómo cruzar amigos andamos aquí caminando para enseñarles cómo borrar las huellas que dejan los camaradas migrantes miren aquí están unas huellas esas huellas hay que borrarlas para que la migra no los detecte ahorita les voy a mostrar cómo le hacen para que esas huellas las borren lo primero que hay que hacer es conseguirse una rama de estas bueno no tiene que ser de esta verdad tiene que ser cualquier otro tipo de rama que pueda borrar la huella supongamos que vas caminando ¿no? y vistes esta huella tienes que hacerla así miren mínimo para que se borre para que no se logre distinguir vas caminando digamos vas caminando aquí vas dejando tus huellas y vienes borrando vienes borrando vienes borrando por ejemplo aquí hay una huella digamos oye quiero borrarla para que la migra no nos encuentre una barridita y ahí queda así la migra ya no te detecta ya no te detecta al cruzar ese es un tip que tienes que hacer para que la migra no te detecte al cruzar también hay otro por ejemplo vienes caminando te consiguen unos zapatos y aquí le amarran como alfombra le amarran alfombra alfombra a los pies para que cuando dejes la huella dejes la huella pero grande como si fuera un trapo y nada más le borras tantito ese es otro tip ponerse algo en los zapatos y así la migra no te detecta puedes andar tranquilamente cruzando el monte y esta es la vida del emigrante cuando cruza amigo puro monte puro monte camina ves basura ves un montón de cosas la vida del emigrante camarada y tienen que tener ropa de camuflaje pero que sea manga larga amigos y también no tienen que llevar short yo en esta ocasión traje short porque les estoy haciendo este video solamente para pues protagonizar como le hace un emigrante para cruzar ustedes en este caso deben de traer ropa adecuada que sea manga larga y pantalón de mezclilla principalmente que sea negro o que sea de color así de camuflaje todos estos zarzales que se ven es donde te dejan las marcas en todo lo que son los brazos por si no llevas camisa manga larga estás seguro de que te vas a raspar todo aquí ¿por qué? porque tienes que pasar así entre los zarzales miren así tienes que pasar y todo eso te va pegando las ramas te va acercionando raspadura así que continuemos caminando para enseñarles cómo está el show luego los camaradas que cruzamos y que sabemos cómo está el show tenemos que pasar por secciones así por secciones en donde pasa allá el freeway a veces uno se queda aquí tendido acostado por horas por horas esperando a que llegue el levantón y te suba esa es la vida del emigrante amigos no está fácil porque puede haber culebras puede haber escorpiones alacranes uno pasa por aquí por estos zarzales y si no traes camisa manga larga te va a cargar la jodida amigos porque miren estas espinas todas estas espinas no sé si se las logren ver ahí creo que sí todas estas espinas pues te arruñan mi primo pasó sin camisa manga larga y da de cuenta que todo el brazo que pasaban así entre los zarzales así estaba todo rayado por eso es recomendable usar camisas manga largas amigos y que sea pues más de mezclilla y nunca escatimen nunca escatimen en traer agua en traer vendas en traer pomadas o en traer antibióticos no escatimen amigos siempre deben de venir preparados para lo peor porque luego hay camaradas que se vienen y solamente llevan una botellita de agua o llevan un par de calcetas no llevan vendas y no llevan suficiente comida la comida siempre recuerden llevar comida que no se echa a perder lleven atunes bolsitas de frijol tortillas de harina hay un montón de cosas que pueden llevar pero en general no lleven cosas que se echen a perder aquí hay señal de vida amigos aquí hay señal de vida probablemente por aquí pasaron o no se sabe pero ahí está la evidencia de que hasta una pizita se comieron siempre ir con una persona acompañada si van a cruzar la frontera siempre acompáñense con alguien no vengan solos y principalmente las mujeres las mujeres no deben de venir solas porque pues es más probable que le hagan daño a las mujeres no todos los coyotes son malos igual si algún coyote está viendo este video por favor no se pasen de lanza con la raza solo queremos cruzar solo queremos llegar para un futuro mejor miren aquí hay hasta papel de baño como si vinieran a caer aquí hay para que watchen además puede ser que por aquí crucen o que sabe nunca se sabe vamos a seguir caminando amigos para mostrarles que más encontramos por aquí no me gusta subir mucho la cámara porque puede haber algún alguien clavado por ahí y nos vaya a querer hacer alguna maldad o algo pero ya hay caminitos marcados por aquí ya hay caminitos marcados miren así pasan las razas entre lugares así veredas me voy a animar a pasar por ahí solo para mostrarles cómo es el cruce por ejemplo pasan por aquí y así están aquí se esconden así escondiditos agachados para que no los detecte la migra al que quiere cruzar se la tiene que rifar y machín no estamos hablando de juegos no estamos hablando de que es una cosa fácil hay camaradas que les toca caminar un montón caminar días esos que cruzan por Zonoita caminan días amigos he escuchado a una persona bueno he escuchado a varias personas de que han cruzado por ahí se demoran hasta 14 días caminando en el desierto como la ven ahí ustedes sabrán qué onda amigos para los que son nuevos en el canal voy a hacer una breve pausa para mencionarles que yo solamente les estoy informando yo no consigo coyotes yo no consigo contactos porque no los tengo si tuviera el contacto se los pasaría ando en eso ando buscando un contacto que me pueda pasar porque la verdad si quiero cruzar Estados Unidos y si la encontramos y pegamos estén seguros que se los vamos a enviar les voy a grabar contenido desde el otro lado todavía no sé la fecha en que me vaya a ir pero estamos en eso lo estamos planeando si les gustan estos videos informativos dejen su like y comenten amigos por favor porque eso me ayuda a seguir creando contenido ya me quité la camisa amigos porque está siendo un putero de calor otra cosa que hay que recalcar son las fechas del cruce amigos las fechas de cruce recuerden que tienen que cruzar antes de que lleguen los calores los calores aquí en Tijuana si no estoy mal informado llegan en lo que es abril en adelante de hecho ahorita estamos en febrero y ya se está sintiendo calor así que programen sus cruzadas si van a cruzar crucen que en la temporada que no haga mucho calor ni tampoco que haga mucho frío yo les recomiendo en febrero y en marzo o en diciembre también hace un poco de frío pero pues yo creo que el frío es más tolerable que el calor el calor te deshidrata machín y si tienes frío pues te calientas ya sea con tu compañero abrazándose obviamente no vayan a hacer sus cochinadas ahí cruzando la frontera porque luego van a hacer eso como la película de como se llama un secreto en la montaña así que tengan cuidado con esas marranadas no se crean amigos hagan lo que quieran hacer ustedes son libres de hacer lo que quieran estuve informándome y mire que en Mexicali están pegando el brinco lo están pegando pero cuesta hasta 14 mil dólares amigos hasta 14 mil dólares dependiendo la nacionalidad del migrante que hasta 20 mil dólares si vienen desde no sé dónde yo me imagino que ya esos son de Ecuador El Salvador Honduras porque tienen que pues pasar otra frontera la frontera México y luego la frontera tiene un carro por ahí a ver si no se mete por acá bueno no hay problema ya pasó y pues está cabrón a la cosa amigos vamos a pasar por aquí para mostrarles cómo sería cruzar esta zona que está aquí tendríamos que bajar estas ramas son las que te espinan y luego para cruzar aquí cómo le haríamos hasta tanto esto tienen que bajarlo aquí no amigos ni voy a poder pasar ahorita porque ando sin la camisa y me puedo espinar así que vamos los viendo andamos recorriendo este lugarcito lleno de selva a ver qué nos encontramos ahorita que nos venga saliendo una culebra es lo que me vengo ganando miren yo tengo ronchitas aquí yo soy muy delicado para eso de lo que es el calor no me aguito me gusta el calor y me gusta trabajar bajo el sol pero si mi piel es delicada aquí hay rastros de papeles ven lo que te digo ahí están las bolsitas de comida y ahí está la la del agua aquí por aquí puede que cruce la gente o puede que pase por aquí nunca se sabe y pues amigos si van a traer estas aguas que nos encontramos aquí recuerden lo que le dije píntenla de negro porque ahí está el reflejo del sol miren a ver ahí está la está reflejando ahí abajo no sé si lo logren ver esa luz que refleja la ven los helicópteros desde arriba por eso hay que pintar estas botellas no se confíen vamos a pasar por aquí aquí andaríamos pasando así esto hagan de cuenta que me estoy preparando para cruzar la frontera necesito andar caminando todo lo que pueda para poder cruzar la frontera amigo a la madre aquí hay bastante bastantes espinas a la verga vamos a salir de aquí amigos no sé si escuchen por allá anda el helicóptero a ver si lo logramos guachar ahorita o hasta allá no se va a ver pero allá anda el helicóptero hagan de cuenta que así así nos las pasaríamos miren en este lugar que está aquí atrás así uno se agacha y se sienta así miren de hecho hay hasta una bolsa aquí te sientas aquí a esperar sin hacer ruido sin mirar para arriba sin sacar celular sin sacar lentes porque todo eso refleja amigos no hagan eso cuando el coyote les diga agáchense agáchense cuando les digan crucen crucen acaten las órdenes y el brinco va a ser seguro también tengan criterio propio si ven que el coyote se la está jalando y les está echando mentiras ni lo pelen amigo así que cuídense más ustedes y mi cuello ya se está poniendo más irritado yo tendría que llevar pomada tendría que llevar todas mis chingaderas que me he hecho para que no se me irrite la piel así que va a estar cabrón a la travesía cuando llegue a cruzar voy a comprarme un celular chafilla ahí para poder seguir grabándoles documentándoles el cruce para ver qué pasa ahí allá está el cerro arriba y la verdad ya está comenzando a hacer calor no está fácil caminar bajo este sol intenso pero tampoco es imposible tienen que traer su agua su botella de agua la tienen que traer pintada de negro o de verde totalmente tienen que traer atún frijol tienen que traer tortillas de harina limones por si te mareas pastillas para el dolor ya sea de estómago de agruras de lo que caiga tienen que venir bien preparados también tienen que traer lo que son las vendas la pomada botas que sean con suela amortiguadora para que el camino no lo sientas tan pesado capuchas si es posible un gorro que no los identifique así para que puedan cruzar y no refleje tanto también pueden traer coderas o rodilleras y pues muchas cosas de esas que están pasando gente por allá pero no sé que sea nada más escucho a unos niños gritar y a unas personas pues aparte de eso qué más podrían traer todo lo que se le venga la mente que puedan necesitar para poder cruzar la frontera traiganlo amigos obviamente no traigan peso peso extra peso muerto que no les sirva para nada traigan cosas que realmente les sirva que ayuden que aporten no vayan a salir con que se traen el peluchito o la muñequita o algo para traer suerte o porque le tienen mucho cariño no amigos aquí a lo que se viene es a cruzar el aguililla o el gavilán escucharon está interesante la cosa yo ya quiero cruzar pero no por la loquera de andar grabando amigos yo quiero cruzar porque quiero trabajar allá en Estados Unidos sé de construcción y sé un montón de cosas escucharon el gavilán esta perra la cosa aquí se siente como una vibra rara así que amigos ya se la saben si les está gustando el contenido dejen su like comenten suscríbanse hagan lo que quieran en el canal pero apóyenme para que este canal siga creciendo y cuando llegue a Estados Unidos les haré contenidos de allá también para que sepan cómo es la vida del migrante en Estados Unidos aquí está un guante amigos hasta guantes traen también para los que no les gusta pues pulsarse miren hay unas botellas de agua miren cómo se ve un toro esta es pero no sé si sea de agua o sea de orina te digo a veces hasta así amigos otra cosa que les voy a decir si cruzan amigos y se toman esto en serio y ven algo así como esto y les hace falta agua obviamente ese puede que sea orín no sé pero si es agua si ven que es agua y les falta agua para tomar tómela amigos eso les puede salvar la vida totalmente seca la tierra totalmente seca hasta no está totalmente seca así nos vamos a secar nosotros si no llegamos a cruzar la frontera y nos quedamos tirados ahí secos vamos a quedar esto es lo que les digo que deben de traer su electrolito su suero amigos porque esto se ayuda también ayuda quien dice que no ah cabrón aquí hay una mantita a ver qué es esto les digo que aquí hasta guardan sus mantas con esas luego se acobijan o se cubren del mosco que vendría siendo el helicóptero y hay más cosas así un juguito yo voy a un clamato con una cervecita y a seguir caminando no duden en ponerme ahí en la caja de los comentarios que yo estaría pendiente siempre leo sus comentarios siempre leo todo lo que ponen ahí para saber qué es lo que les gusta qué no les gusta y pues para seguir continuando con esto estas alfombras amigos son las que se ocupan para cortarlas así las cortan en cuadritos y se pegan aquí en el pie obviamente al revés la ponen al revés se la amarran en el zapato y van caminando así van caminando y ya no dejas huellas con eso la migra no te detecta las huellas y puedes continuar tu travesía toda la raza que quiera cruzar pues está cabrón cruzan por Mexicali por Tecate por Sonorita por Ciudad Juárez por Tijuana no por todos los lugares eso sí por querer cruzar no te agüites si no cruzas aquí en Tijuana puedes cruzar en Mexicali si no cruzas en Mexicali puedes cruzar en Sonorita si no cruzas en Sonorita en Ciudad Juárez pero la que no recomiendo es Ciudad Juárez porque Ciudad Juárez sí está como más peligrosa todavía incluso que Tijuana me atrevo a decir si estoy mal por ahí corríjame aquí está un hueco amigos que se podría ocupar como para esconderse ya está más formado ahí ven que tiene hasta la capa ahí de hojas arriba incluso ahí está la botellita de refresco ahí adentro hay otra cosa un vaso todavía todo eso lo ocupa la raza nuestros camaradas que quieren cruzar miren por acá hay más más botellas de agua es lo que les digo siempre píntenlas píntenlas esta pues ya está de verde esta ya ya así como está se arma más montículos aquí hay más montículos de escondites miren también tu botellita de agua este es de un Geron este es de un Geron recuerdo que cuando crucé la frontera con mi mamá se nos acabó el agua amigos se nos acabó el agua y tuvimos que beber de botellas así que estaban tiradas tenían chancastes de agua y pues ahí nada más le pusimos de filtro lo que es la camisa se le pone del filtro ahí arriba pues en el pico y con eso empezarle a tomar amigos no hay de otra solo así nos la salvamos porque yo la verdad ya me estaba muriendo de sed machín todos esos lugares que son así son los que nos sirven para escondernos por ahí se tiran cuando dicen ay el mosco el mosco ahí viene ahí viene todos a correr y se corren y se tiran así en los veredas en los montes en donde caigas ahí si no te fijas si hay espinas si hay culebras o cualquier cosa tú nada más llegas y te tiras no debes de dudarlo pues si lo dudas puede que el mosco te guache te mire y está cabrona la cosa se me olvidó decirles algo importante traigan papel de baño amigos porque si no traen papel de baño y tienen ganas de cagar ahí se van a limpiar con las piedras o con su misma ropa o con alguna planta que les puede dejar una alergia basura 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 pero de agua o algo miren como que se ocupan aquí para cruzar con estos cactus no hay falla estos contienen mucha agua amigos solamente quítenle las espinitas que se les logran ver ahí quítenle todas esas espinas y cómanse el cactus amigos si traen mucha sed o hambre les puede salvar la vida y les puede garantizar un cruce camaradas pues hasta aquí el video del día de hoy espero que les haya gustado ya se la saben suscribirse dejar su like y comentar aquí abajito para que todo eso me sirva para seguir continuando creando contenido para ustedes amigos cuídense y nos estamos viendo para la próxima no olviden los tips ya saben recuerden todo lo que se necesita todo lo que tú creas que te va a servir y que no te va a estorbar tráelo porque te va a ayudar